Este primer mes que ha pasado ha sido algo sensacional porque muchos que no conocían un verdadero periódico virtual desde Armenia lo están sintiendo, lo están viviendo y lo están leyendo cada día y cada día son más aquellos quindianos que se encuentran lejos de la tierra y que pueden disfrutar no solamente de las noticias del momento sino de todos los hechos que hay en el Quindío, en la región, en el país.